Hola muy buenas, chicos y chicas estamos aquí en un nuevo directo, nos encontramos en Resident Evil Revelations 2 Muy buenas, bienvenidos a este directo, Resident Evil Revelations en el canal, vale El capítulo número 1, si mal no recordáis, lo habíamos grabado, vale, lo habíamos grabado y era la colonia penal Vale, primer episodio, colonia penal, vale, al parecer tenemos que jugar también el primer episodio, vale Es que pone colonia penal, miedo a la noche, miedo a la no noche Y conseguimos escapar, yay Bueno, que le den a ese sitio ¿Dónde estamos ahora? Dijo el pobre alma errante, mientras lamentaba su destino ¡Joder! Otra vez las pulseras ¿Quién eres? Dime la verdad Soy la autoridad El miedo requiere audiencia E intérprete ¿Autoridad? Deberíais ir al Bósec, donde la vida comienza ¿Qué quieres de nosotros? Bien, genial, vaya Vale, si mal no recuerdo, teníamos que ir a esta parte A buscar la radio, lo que iba haciendo como la radio ¡Claire! ¡Mira por allí! ¿Una torre de radio? Tenemos que enviar un SOS Cosicenses con la radio ¿Most slime? Ya, ya, ya' Técnlos Los slime Son Cosmal Son 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 Muy bien, vamos a saltar esto. Vamos a verse caída. Vale, cadencia y recarga rápida. Vale, cadencia, vamos a colocarle y recarga rápida. Vale, cadencia y recarga rápida. Vale. Nada, está rota. Quédate aquí, voy a ver qué puedo hacer. Vale, ahora era cuando ella subía arriba y se daba cuenta que estaban en una isla. Si esto no lo viste, disculpadme que lo esté diciendo, pero en mi canal ya subí el primer episodio, que era Colonia Penal, que es como se llama este episodio. Y el siguiente también lo ha jugado, que es básicamente todo va seguido con Colonia Penal, ¿vale? ¡Joder, hay alguien ahí! El segundo episodio ya no lo jugué. Mi nombre es Moira Barton. Mis compañeros y yo hemos sido secuestrados. No sé dónde estamos. Nos han puesto unas pulseras de mierda y hay una loca hablándonos. Una especie de monstruos. Han matado a los demás. Por favor, ayuda. Por favor. Ahora es cuando flipa. Mi horta. Otra vez. Mi nombre es Moira Barton. Dios. ¿Qué es este lugar? Y así la isla de lejos parece un estilo un Farcray. Vale, puntería una S. A ver... Has conseguido Atracador, episodio 1. Has desbloqueado diseño número 1. Vale, muertes A y tiempo A. Bueno, no lo he hecho mal. Medallas que me han dado. Has derrotado 8 enemigos de un tiro a la cabeza. Y... Has encontrado 3 tesoros y has abierto 3 cajas militares. Muy bien, siguiente. Usa los puntos de bonus que has obtenido en el modo campaña para adquirir habilidades en el menú correspondiente. Vale, si mal no recuerdo vamos a... Adquirir habilidad. Adquirir habilidad. Tirador del suelo incrementa el poder del arma al estar agachado. Más efectividad al esquivar ataques del enemigo. Vale. Es esta, el cuchillo en carga. Podrás atacar con el cuchillo R2 al sprintar. Continuar. Solo una palabra, solo un por favor. Solo una sensación en el aire. Otra vez. Mi nombre es Moira. Barton. Si alguien sabe donde estamos, por favor, ayudadnos. Por Dios, es que no me escucha nadie. ¡Me cago en la... Ya voy, pequeña. Aguanta, por favor. Vale, ahora es cuando Barry se encontraba con la niña pequeña. Que no me acuerdo cómo se llama. Que no sé quién es. Aparte, habéis... ¿Os habéis fijado en la pulsera, chicos? La pulsera, ella la tiene de color rojo. Vale. En teoría, cuando la tiene rojo y está de un color fijo, era cuando ya había mutado. Vale. Con lo cual... Atentos ahí al dato, eh. Que eso no me había dado cuenta. Quédate en el barco, pequeña. Lo digo en serio. Tengo un asunto que resolver, pero vendré a recogerte después, ¿vale? No puedes abandonarme. No, 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 no. No. No, es demasiado peligroso para ti. Aquí tampoco voy a estar a salvo. No hay una niña pequeña en este planeta que me haga caso. Muy bien, pégate a mí. Y no te separes. Vamos. ¿Una torre de radio? Tiene que ser allí. ¿Qué estás haciendo aquí sola? ¿Dónde están tus padres? No tengo padres. Y no sé por qué estoy aquí. Yo no lo sé. La ha raptado igual que a mi hija. Ya, lo que me flipa es, vas a un lugar peligroso y vas con esa munición de mierda. No, esto es buena gente. ¡Cuidado! ¿Cómo te llamas, cielo? Natalia. Vaya, qué nombre más bonito. Me llamo Barry. ¿Barry? Eso es, no lo gastes. No lo haría. Este parece ser el único camino. ¿Cómo se combinaba? Vale. Combinar aquí, aquí. Vale. Los monstruos. ¿Monstruos? Deben ser los infectados que decía el informe. Vale. ¿Por ahí? Oro más. ¿Cómo lo sabes? Yo solo puedo verlos. No, no, señorita. Es demasiado peligroso. ¿Por qué? No tengo miedo. Hay algo ahí, ten cuidado Hay algo ahí, ten cuidado Deja que yo me ocupe de este 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 No... 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 Sí... Vale... ¡Viste la pulsera? De color rojo... Oye... Mira... ¿Veis la pulsera? Hay algo ahí, ten cuidado Vale, despejado Eres más valiente que yo Pólvora Vale Rubí Vale, espera Puedo dejar a Natalia Antes de nada Puedo dejar a Natalia Vale, no la veo No la veo A corto plazo no No veo lo que necesitamos Pero dónde está ¿Es la sala de control? Ten cuidado Hay algo en el suelo No, no la veo 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 Bueno, es normal Adorable, pero mejor será que lo apaguemos Vale O sea, la sala de controles Ten cuidado, hay algo en el cielo Vale, vamos a dar la vuelta Paso de palmar otra vez Vale, vale Diablo, señorita Que temeraria Sí, hombre, sí Que se las apaña a ella Gracias, máquina ¿Lo hice bien? Muy bien Como lo hice ¿Los va? ¿Alguna Espíriteta Contrirl No, no, no. 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 No, no.